La modelo peruana visitó Noche al dente y no dejó nada librado al azar al hablar de su vínculo con el conductor. Tras días de minimizar el vínculo durante días Marcelo Tinelli, 62, blanqueó su romance con Milet Figueroa, 31, en vivo y se aseguró un pico de reitín y también la atención de la prensa. Y ahora ella contó que integrante de su círculo íntimo la inquieta. La modelo peruana visitó Noche al dente y echó más luz sobre los detalles del inesperado romance que la unen al conductor de Bailando 2023, que la dobla en edad. No me preocupa la edad para el amor, dijo. Fernando Dente le preguntó sobre los familiares de Marcelo, a quienes conoció en el cumpleaños de Cande. Yo creo que me he encontrado con seres extraordinarios. Me encantan. Cada uno de ellos es un ser especial. Lanzón. En este sentido, Dente le preguntó cómo fue su primer encuentro con el TIR. Cuando yo lo conocí fue en la reunión de trabajo para la firma de contrato. Después de conocer a Marcelo, contestó la modelo, y contó cuál es su opinión del músico. Para empezar, no lo conocía. No sabía quién era el TIR realmente y lo observaba y lo observaba y decía. La mirada que tiene es súper intensa y entonces me di el tiempo de conocerlo y es un ser humano muy, muy divertido. Señaló Milet. ¿Viste que se hacía el chiste de que Marcelo estaba muy pegado a el TIR todo el tiempo y que ahora el que más roto tiene el corazón es él? Hacen planes diciéndole che, TIR, salí, son tres a veces, le preguntó Dente. Bueno, a veces sí y a veces no, le confesó ella.